¡Mantengamos nuestras posiciones! ¡Que no coloquen cargas! ¡Listos para el combate! ¡Listo! ¡Listos para el combate! ¡Listos para el combate! ¡Listos para el combate! ¡Listos para el combate! ¡Un cato con los disparos! ¡Han colocado una carga! ¡Impime la detonación! ¡Han colocado una carga! ¡Han colocado una carga! ¡Han colocado una carga! ¡Morceros! ¡Aquí Atlas! ¡Solicito fuego! ¡Recibido lanzando! ¡Nos atacan! ¡Morceros! ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! La carga desactivada. ¡Hemos tenido suerte! Hemos rechecado el ataque. ¡Espérate la nueva posición! U.A.V desplegado, marcando objetivos enemigos. U.A.V desplegado, marcando objetivos enemigos. ¡Ganada, al suelo! Shadow vuelve a base, Atlas. U.A.V enemigo activo. ¡Ganada, al suelo! ¡Los enemigos han comido! ¡Los enemigos han comido! ¡Aplausos! 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 ¡Ganada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Granada! ¡Radar enemigo no operativo! ¡Hemos rechazado el ataque! ¡Es la veranima posición! ¡Es el momento! ¡Corte en esta posición y ganaré! ¡Cuidado con los movimientos! ¡El radar no funciona! ¡No te den hermano! ¡Inhibidor de radar operativo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.